¿Cómo prevenir el mal aliento en las mascotas? Generalmente se recomienda una vez al año realizar una limpieza dental profunda, aunque hay casos de pacientes que lo necesitan cada 6 meses ya que es mucho el sabor que producen. Hay varias opciones que pueden hacer ustedes en casa, como las limpiezas, existen cepillos, existen pastas especiales para la limpieza en casa, los cuales se pueden acostumbrar a nuestras mascotas a hacerlas y nos va a ayudar a prevenir o a que sea más lento la formación de sabor en sus dientes. También hay muchos tuits o juguetes que son bastante abrasivos que nos van a ayudar a prevenir esa formación de sabor o que sea más lenta. Sin embargo, si ya se le limpió los dientes profundos, si utilizaron todas las técnicas para ver, quitar ese mal aliento y aún así persiste, la otra causa es problemas ya gastrointestinales. Entonces ya ahí sí es preferiblemente que su médico veterinario ya sea cambie la dieta o hacer los exámenes necesarios para ver cuál es la causa de este mal aliento. Muchas gracias.